Continuamos con el mejor contenido de toda la televisión venezolana, TV en la mañana y ahora visión nevado, ¿no es así señor César? Gracias señor TV, gracias Venezuela, son 5 minutos para las 11 de la mañana, nos queda poco tiempo para ver el batacazo, compartiendo aquí con todos nosotros, pero antes un paréntesis porque llega la gente de gran corazón, la gente que está en su casa a veces ayuda, usted ni se da cuenta, en la calle, donde usted ve a un animal de compañía, ahí está misión nevado, y nuestra presidenta Mayualida Vargas está aquí con nosotros, Mayualida, bienvenida, y también un representante José Marcano, adjunto a la Comisión Nacional, gran misión a toda vida Venezuela. ¿Esto por qué querida Venezuela? Se viene la segunda edición de la caminata por la vida y la paz, esto tiene que ver con los animales de compañía, bienvenida presidenta, cuéntenos. Gracias, sí, efectivamente este domingo vamos a estar celebrando la segunda edición de la caminata, por la paz. Es caminata, caminata, porque va en compañía de la familia y los caninos, ¿no? Es una actividad donde estamos, la gran misión a toda vida Venezuela y la misión nevado, reunidos con otras instituciones apoyándonos para promover el ejercicio, la actividad familiar, como en el marco de lo que es la prevención y, por supuesto, con nuestros animales de compañía en un espacio de sano esparcimiento, como parte de las tareas que generalmente realizamos, esta es la edición del año 2016, y en el marco también del trabajo que la misión a toda vida Venezuela y la misión nevado llevamos a cabo, ¿verdad, José? Bueno, o sea, cuéntanos, esta unión, esta alianza importantísima. Bueno, esta alianza no es nada nuevo, esta alianza la tenemos desde la propia creación del mismo sistema de misiones y grandes misiones, y nosotros desde la gran misión a toda vida Venezuela hemos estado trabajando de forma conjunta, articulada, con la misión nevado, hemos estado trabajando durante este año precisamente en la parte comunicacional, hemos estado asistiendo a diferentes escuelas públicas, donde se han acercado desde la misión nevado para apoyar ese trabajo con los niños que hemos venido haciendo, como ese trabajo de compenetrar, de sensibilizar a los niños a través de estos animales. Qué bueno, qué interesante. A ver, ¿qué nos dejó la caninata 2015 y qué nos depara la 2016, que es ahora el 11? Este próximo domingo 11, sí, en el 2015 tuvimos una asistencia masiva, inclusive superó las expectativas de asistencia que teníamos. Recientemente también, con la misión a toda vida Venezuela, hicimos una caninata también familiar, y se sigue repitiendo porque es una actividad donde participa muchísima gente, donde tenemos grupos familiares grandes que acompañan a uno de sus animales de compañía, o grupos familiares que tienen muchísimos animales, hemos tenido grupos de hasta 13 animales. ¿Qué animales han sido los más raros en tu caninata? ¿Solamente caninos? No, han ido. ¿O hay quien lleva su lorito, su periquito? La mayoría son caninos porque es lo que se presta para este tipo de actividad física, pero nos han acompañado gatos también a esta actividad, y todos son bien recibidos, porque lo importante es que compartamos con nuestros animales de compañía, y aprovechemos para reforzar algunos mensajes como no al maltrato animal. Especialmente ahorita en diciembre es importante hablar de las campañas que nosotros llevamos a cabo, como en el marco de la prevención del uso de los fuegos pirotécnicos. El regalar los animales como un regalo de Navidad, que nos parece algo absurdo, claro. No son objetos, ellos no son objetos, ellos son seres vivos y se entienden. Lo que tú me explicabas, Maigualida, porque nosotros hicimos, camina con tu mascota, pero entonces vamos a ir cambiando ese concepto de la mascota, ¿no? Al animal de compañía. Al animal de compañía. Es que me parece también, yo siempre he estado de acuerdo en que mascotas son así como despectivos. Mira, ¿cómo se llama tu mascota? No, ¿cómo se llama tu animal de compañía? Porque ellos son parte de la familia. Claro, son parte, ellos pueden ser hermanos de los hijos de uno. Sí, no, adicionalmente, nosotros que decimos en diciembre, no regales un animal, regala un hogar. Si vas a incorporar un animal, dale la oportunidad a un animal rescatado para que se incorpore en la familia. Lo que estarías regalando es el hogar que le regalas a ese perro o a ese gato, que pasa a incorporarse con motivo de estas fechas navideñas. Como uno más de la familia. José Marcano, Maygualida, ¿qué hay en esa caninata? ¿Qué no vamos a conseguir? Música, hidratación, las bolsitas, por si acaso los animales de compañía hacen su deposición en el caninato. Maygualida tiene todos los detalles de eso. Cuéntanos, Maygualida. Sí, bueno, la convocatoria es para que el domingo nos encontremos, este domingo 11, a las 8 de la mañana en la Plaza Los Símbolos, donde se realizarán las inscripciones, donde serán entregados los combos a los grupos familiares para que participen conjuntamente con sus animales. Y el recorrido será hasta el Paseo Los Próceres, donde tendremos al final de la caninata, por supuesto, entrega de medallas, reconocimiento, y tendremos una gran feria animalista, donde habrá atención médico-veterinaria para todos los animales que participen. Y tendremos una exposición de mucuchías, tendremos feria de comida, artículos de bienestar animal para perros y gatos. Las bolsitas en el camino, habrá seguridad, atención, para garantizar el bienestar de la familia y de los animales. Ahí está la bolsita, mira, aquí está la bolsita. Aquí está, Gran Misión a Toda Vida. Mira, nos queda poquito tiempo, Marcano, Maygualida, nos queda poquito tiempo, muestren la franela ahí, yo muestro aquí este recuerdo de esta caninata. Venezuela, zona de paz a toda vida también, y Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela. Sí, cualquier información también, en el Twitter, arroba misiónnevado, en la página www.misionnevado.gov.be. Y nosotros también queremos aprovechar la oportunidad para sellar una alianza con Misión Nevado, porque nosotros queremos trabajar juntos y vamos a trabajar juntos en todos nuestros proyectos de prevención integral. Bueno, pero désele la mano, un abrazo aquí a hacer el intercambio, y esto lo vive TV, la familia de Venezuela. Y mientras entrega de los 79 municipios priorizados que tenemos, donde vamos a trabajar, no solamente las caninatas, vamos a trabajar todos los programas juntos, y aquí tiene todos los contactos. Hay que hacer más programas de esto, Mayualida, mil gracias por haber pasado, nos están haciendo señas. No, gracias a ustedes. Marcano, bien por esa alianza. Muchachos, vamos a ver qué nos tienen en la cocina, adelante cocina. Mira, aquí viendo cómo está. Siguiendo, siguiendo, ponle el perrito, ponle el perrito ahí, mira qué más de... Qué lindo. Qué maravilla, vale. Bello, bello nuestro perrito.